Algunos de ellos llegaron a transportar en su cuerpo hasta 159 bellotas, 1.100 gramos de cocaína. Los cabecillas de esta trama eran cuatro de origen colombiano y unidos por lazos familiares. Todos han sido detenidos, a excepción del máximo cabecilla, que ha huido. Los delincuentes utilizaban además cosméticos y envases comerciales de latón para ocultar la droga. En estos envases hacían un doble fondo donde introducían la droga para llevarla a sus clientes, ya fuera pintalabios o ya fuera una lata de cerveza. Las cifras de esta operación son sorprendentes. Cinco laboratorios desmantelados, 30 kilos de cocaína intervenida, 11 registros domiciliarios, donde también se hallaron armas de corte y una pistola. Y lo más importante de todo es que los detenidos y la inteligencia distribuida han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Torrijo y ha decretado el ingreso en prisión de 15 de los 17 detenidos. 15 están en este momento en prisión. La Guardia Civil comenzó esta operación el mes de agosto del año pasado, cuando detectaron la posible existencia de un laboratorio de estupefacientes en la localidad toledana de Otero.